Hola gente. Hoy junto con mi novia Wendy decidimos traerles el juego de Sonic CD. El original, nada de la creepypasta que vimos hace unos días. Pero antes unas aclaraciones. Primero, haremos los gameplays con la versión de móviles. Segundo, disculpen si se oye ruido externo, y es porque no conseguí una app que me pueda ayudar con eso. Supongo que eso ya no se puede para evitar la piratería. Sin más que decir, comencemos. ¡Gracias! ¡Qué bonita secuencia de animación! ¿Quién la animó? Fue el estudio Toei Animation. Ellos la hicieron, sin duda alguna, les quedó bastante bien. ¡Gracias! 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 Recuerden amigos, el juego se ve así, y se oye tan bajo porque tuve que grabar la pinche pantalla de mi teléfono, no puedo hacer mucho con esa pinche limitación. Además, no hubiera podido hacer mucho con un emulador de Android. Oye amor, a pesar de tener ese problema, se ve que sabes jugar. Pero como que a veces te equivocas. ¿Qué pasa? Ah, sí, es que tengo bastante tiempo que no juego el Sonic CD, es normal que tenga mis cagadas. ¿Qué pasó con el escenario? Se ve diferente. No entendí la transición. ¿Qué ocurrió? No sé si te fijaste que agarre un cartel que decía pasado. Bueno, con ese cartel, y el haber agarrado velocidad, viaje en el tiempo hacia el pasado de Palmetric Panic. No solo ocurre con este nivel. Si te soy sincera, el pasado se ve muy bonito. Veo a muchos animalitos, a diferencia de Palmetric Panic del presente, que se ve más lleno de robots. Ah, otra cosa que no he mencionado, si ven que el video se corta, es porque a veces me sale publicidad y no quiero peros con eso, por eso se ve cortado. Ay puta madre, ven aquí puto orbe del carajo. Eso es lo que me caga de los especiales de Itch. Además, si toco el agua, el tiempo disminuye mucho más rápido. Pero yo las veo fáciles, ¿por qué te enojas tanto? Anda, tú no has visto nada. Las primeras tres se ven fáciles, pero desde la cuarta hasta la séptima, está bien cañón. No te preocupes, muy pronto lo verás. Puta madre, me la pegué con el robot en plena caída. ¡Ah! ¡Puta madre! Me olvidé de conseguir 50 anillos. Bueno, ni modo. A ir para las siguientes zonas. ¡Qué bonito lugar! Se ve tan feliz, y tan adorable. ¿En qué tiempo estás? Estoy en el buen futuro. Esto se debe a que logre destruir las máquinas del Dr. Eggman en el pasado. Ahora viene la pelea con él, pero es bien fácil. Mira. Bueno amigos. Supongo que esto sería todo por el momento. Adiós amigos, nos vemos hasta la próxima.